Señor, danos la gracia de que nuestro corazón esté totalmente abierto a tu bondad, a tu infinita misericordia Que cada uno de nosotros, Señor, pueda experimentar esa vida gloriosa que tú tienes para nosotros Es un hermoso destino, bendito Dios de los cielos, un glorioso destino, Señor Te rogamos que nos des la gracia, Padre de la gloria, de poder estar unidos y pegados a ti, Padre celestial Que con tu bendita gracia cubras nuestras vidas Señor, que nuestros hogares sean una manifestación real de tu presencia, de tu gloria Y que podamos, Señor, ser hombres y mujeres transformados a la imagen gloriosa De tu bendito Hijo, nuestro Señor y Salvador eterno Cúbrenos, Señor, en el poder glorioso de la sangre del Cordero de Vida Y ayúdanos a caminar en pos de ti, en pos de tu gloriosa presencia, Señor Queremos ver el poder de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor Señor, acércanos más, acércanos a ti, Señor, oh Dios de los cielos Y permite tu gloriosa presencia sobre cada una de nuestras vidas Ayúdanos, Señor Hacer tu gloriosa voluntad en esta tierra, Padre Para que podamos traer honor y alabanza a tu santo nombre Guíanos conforme a tu gloriosa voluntad Guíanos conforme al glorioso poder de tu Espíritu Y permite la realidad de tu presencia sobre nuestras vidas, oh Dios Ayúdanos a ser conscientes de ti, Padre de gloria Y a disfrutar con toda intensidad El poder glorioso de tu amor Bendícenos en este día, Padre Y acerca nuestros corazones al tuyo, Señor Dios de los cielos Por tu gracia, omnipotente y soberano Dios Por tu gracia, Señor Bendícenos y fortalecenos Te lo rogamos, Padre En el bendito nombre de Jesucristo Nuestro Salvador eterno Amén Y Amén Buenos días, amados, amadas del Señor Bienvenidos, bienvenidas Vamos a recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día Amén 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 Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Están casi los mismos de siempre, pero he traído dos nuevos para que los adquieran. Uno se llama ética para una membresía saludable en la iglesia. Todo miembro de la iglesia debe comprarse mínimo 100 de este para que lo consigan allí a la salida. Y este último se llama liderazgo. Tú nunca vas a aprender a liderar a alguien o algo a menos que primero aprendas a ser guiado, liderado. Estos dos libros son los últimos allá en Cali. El precio que se da allá en Cali es de 10 mil pesos, pero aquí valen solamente a 5 mil. Están los del ayuno, de la oración, del libro del profeta Eugene May. Y yo sé que la mayoría de ustedes sabe acerca de este libro, Clamor de Libertad. Ese es mi testimonio. Para aquellos que no lo saben, yo fui narcotraficante y tengo dos entradas a prisiones de los Estados Unidos. La razón por la que yo hablo inglés hoy fue porque pasé muchos años encerrado en prisiones americanas. Y como el que anda entre la miel, algo se le pega, a mí se me pegó el inglés. Así que este libro está ungido para aprender inglés. Tú lo compras, te lo pones aquí en la cabeza y automáticamente aprendes inglés. Vale 30 mil pesos y estoy encimando la firma gratis. True. Praise the Lord. ¿Qué pasó aquí, ingeniero? Alabado sea el Señor. Es muy bueno verlos a ustedes en esta mañana. Y estamos emocionados de estar con ustedes aquí, con el Pastor Julián y su esposa Luz. Y esta es mi mamacita de 30 años, Pastora Vicky. En mi casa, allá en los Estados Unidos, debido a una tormenta de hielo, hay hielo como de centímetro y medio. Y se tuvo que cancelar la reunión de nosotros en esta mañana allá en la iglesia. Pero nuestra congregación Los están mirando a todos ustedes esta mañana. Están mirando toda esta reunión esta mañana por internet. Así que los podrían saludar y darles un gran aplauso. Tenemos una bienvenida desde el de Manizales. We love you. Los amamos. Amen. Amen. One of my friends Uno de mis amigos Said that he let his dog out to go into the yard. Dijo que él había sacado a su perro al patio. And the dog slid off the porch out into the yard. Y el perro se fue patinando, deslizándose hasta la puerta de la reja. And couldn't get back to the house. Y no podía regresar a la casa. So it was very slick. Así que está eso bien liso. We have had a blast sharing part of our lives and our testimony of our marriage with you. Nosotros hemos tenido tremendo, lo hemos pasado tremendamente bien. Pudiendo compartir parte de nuestra vida y de nuestro testimonio con ustedes. Y la gran tristeza para nosotros hoy es que esta es la última reunión, las dos últimas reuniones con ustedes. Pero esperamos el poder volver a regresar para estar con ustedes. Si yo no he roncado muy fuerte y he mantenido al Pastor Julián despierto. Say good morning. Good morning. Buenos días. It is wonderful to be here with you. Es maravilloso el estar aquí con ustedes hoy. In such a beautiful city. En una ciudad tan pero tan hermosa. I have thoroughly enjoyed getting to know some of you. Yo he disfrutado completamente el llegar a conocer aquí a algunos de ustedes. El Espíritu de Amor en esta iglesia es sorprendente. Y tu adoración, la adoración de aquí es fuera de este planeta. I have led worship for several years of our ministry time. Yo he dirigido la adoración por muchos años durante el tiempo de administración. Both of my sons are in praise and worship. Ambos de mis hijos, ambos están en la alabanza y la adoración. You met Preston last February. Ustedes conocieron a mi hijo Preston el pasado mes de febrero. He is my youngest son and he leads worship now. Él es mi hijo menor y él es quien dirige la adoración ahora. My oldest son plays drums in praise and worship. Mi hijo mayor toca la batería y también dirige la alabanza y la adoración. Y yo tengo un tremendo corazón para adorar a Dios. Así que yo completamente, completamente he disfrutado experimentar la adoración de este lugar. Aunque la mayoría de las veces no entiendo lo que están diciendo. Ustedes conocieron el corazón. Amén. Bueno, esta mañana les queremos compartir acerca de paternidad y cómo criar a tus hijos para honrar y adorar a Dios. Ahora, nosotros entendemos que en el día de hoy muchas personas han crecido en sus vidas sin tener un padre. O aún si tienen el padre, él no fue su padre espiritual. Así que en esta mañana les vamos a hablar acerca de relaciones familiares, pero específicamente cómo entrenar a tus hijos para que amen a Dios. Muchos de nosotros tenemos luchas con identidad. Pero la mayoría de nosotros no entendemos que nosotros recibimos nuestra identidad de nuestros padres. Cuando un bebé está en el vientre. Es la línea sanguínea del padre que determina la sangre del hijo. La sangre de la madre nunca se mete, se involucra con la sangre del hijo. Y lo que hay en esa sangre es nuestro ADN. Determina quiénes somos. Y nos da a nosotros nuestra identidad. Así que hay varios niveles de esta identidad. El primero y más importante es. Es que nosotros recibimos nuestra identidad de nuestro Padre Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen. Así que es por eso que nosotros pasamos tanto tiempo en este libro. Para aprender acerca de quiénes somos. La Biblia está llena de escrituras acerca de quiénes somos en Cristo. Y luego hay otro nivel de paternidad. Que viene de nuestros padres naturales. Y tristemente muchos de nosotros no conocimos a nuestros padres naturales. Mi papá murió cuando yo tenía ocho años de edad. Él fue un agente de policía que lo mataron prestando su servicio. Y en los primeros ocho años que viví con él, él también fue un padre abusivo. Yo no entendía eso como una niña que era. Pero yo veía a mi mamá usando lentes oscuros dentro de la casa. Y yo le pregunté a ella, ¿por qué? Y ella simplemente me respondía, no, es que acá adentro está haciendo mucho brillo. Pero un día la sorprendí sin las gafas. Y ella tenía tremendo ojo picho. Y yo le pregunté que de dónde le había salido eso. Y ella me dijo que se había golpeado con una esquina. Y eso no tenía ningún sentido para mí. Así que la identidad que yo debí haber recibido de mi papá. No fue una buena. Y esa falta de padre dejó tremendo hueco en mi corazón. Y yo busqué toda esa clase de seguridad en muchas otras maneras. Porque hay algo que los padres se supone que tienen que colocar en nosotros. We're supposed to understand who we are from them. Se supone que nosotros debemos entender quiénes somos de ellos. Y para nosotras, como nenitas, se supone que nosotros debemos entender de que nosotras somos amadas. That we are affirmed. De que somos afirmadas. And that we are beautiful. Y que nosotras somos hermosas. We're supposed to feel like little princesses. Se supone que debemos sentirnos como unas princesitas. And for young men, little boys, we're supposed to receive for little boys. Y para los jovencitos y para los muchachitos. We're supposed to be able to watch our fathers. Se supone que nosotros debemos poder ver a nuestros padres. To understand how to be men. Para poder entender cómo ser hombres. To watch them and see how they handle women. Mirarlos a ellos cómo es que tratan a las mujeres. When my two boys were very tiny in the high chairs. Cuando mis dos hijos estaban bien pequeñitos en sus sillas mecedoras chiquiticas. And pastora Vicky would cook at the house. Y la pastora Vicky cocinaba en la casa. And we would sit around the table and eat dinner. Nosotros nos sentamos alrededor de la mesa a comer. And I would always tell her, babe, that was wonderful. Thank you very much. That was delicious. Y yo siempre le decía a ella, mamacita, eso estuvo tremendo, sabrosísimo. Because it always was. Porque siempre lo estaba, de verdad. No, no, no. When it wasn't, I didn't lie. Si yo lo estaba, yo no mentía. So, so, so one day. Así que un día. We're sitting at the table. Estábamos sentados alrededor de la mesa. And my oldest son, Jacob, was about four years old. Y mi hijo mayor, Jacob, que tenía en ese momento como cuatro años. Y cuando terminamos de comer, y antes de yo decirle, mamacita, estuvo tremendo. He said, mami, that was wonderful. Thank you so much. Él dijo, mami, eso estuvo tremendamente bueno. Muchas gracias. And his brother was a little over two years old. Y su hermano tenía un poquitico más de dos años. Y dijo, mami, 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 mami. That told me right there in my heart. Eso me dijo allí mismo en mi corazón. That those little boys were watching everything I did. Que esos dos muchachitos estaban mirando toda cosa que yo hacía. See, because a lot of times as fathers, we think it's in the teaching. Porque tú ves, muchas veces, nosotros como padres pensamos que es en la enseñanza. And we say one thing, but we do something else. Y nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra. So for me to say, I love you, babe. Entonces, para mí decirle, te amo, mamacita. But to smack her around. Pero luego meterle tremenda cachetada. I tell my sons, you have to love your special woman. Yo les estoy diciendo a mis hijos, tú tienes que amar a tu mujer especial. But they see me smack their mother around. Pero si ellos me ven meterle tremenda cachetada. They don't hear my words. Ellos no van a escuchar mis palabras. They hear and see her tears. Ellos van a ver y a escuchar sus lágrimas. Y sus moretones. So I'm training them to be abusers as well. Así que yo los voy a estar entrenando a ellos para que sean abusivos. And it's sin. It's sin. Y es pecado. And it's ungodly. Y eso no es de Dios. And it has no place in a Christian life or Christian home, much less any other. Y eso no tiene ningún lugar en un hogar cristiano, ni en ningún otro. Así que yo aprendí de que mis hijos estaban mirando y escuchando cualquier cosa que yo decía y hacía. Proverbios 22 and verse 6 says. Proverbios 22, 6 dice. If you train up a child. Que si tú entrenas a tu hijo. Which means repetitive behavior. Que significa un comportamiento repetitivo. In the way he or she should go. En el camino que él o ella debe ir. Cuando ellos sean mayores. They will not depart from it. Ellos no se apartarán de él. So if this young man. Así que si este jovencito. If you want him to be a great Bible reader. Si tú quieres que él sea un gran lector de la Biblia. Then he has to see the Bible in daddy's hand. Entonces él tiene que ver la Biblia en la mano de papá. And he has to hear you say. Come buddy. Let's go read our Bible together. Y él tiene que escucharte. Decir. Oye. Ven para acá. Y vamos a leer la Biblia juntos. If you tell him. Read your Bible. Pero si tú le dices a él. Lee tu Biblia. And be quiet while I watch soccer game. Y quédate callado. Mientras yo me veo mi partido de fútbol. You're training him. Tú lo estás entrenando a él. That soccer should be his God. Que el fútbol debería ser su Dios. Not the God of all creation. No el Dios de toda creación. He will not care that you tell him to read his Bible. A él no le va a importar que tú le digas que leas su Biblia. And you're going to catch him watching the television. Y tú lo vas a sorprender a él viendo la televisión. While he's holding his Bible in his head. Mientras que está teniendo la Biblia en la mano. Because he's going to do what you do, not what you say. Porque él va a hacer lo que tú haces y no lo que tú le digas. Well, if he doesn't do what I tell him, I'll whack him. Bueno, si él no hace lo que yo le digo, lo cacheteo. Pero un día, él va a ser lo suficientemente mayor para mirarte a los ojos. And say, you touch me again, I'll punch you in the face. Y te va a decir, tócame otra vez. Y verás cómo te estrello los cinco ministerios. And then leave your house. ¿Comprende? ¿Entendiste? So it's training. Así que es entrenamiento. The same for you ladies about your girls. Y es lo mismo ustedes, hermanitas, acerca de sus hijas. It doesn't matter what you say. No importa lo que tú le digas. It's what you say and what you do. Es lo que tú le digas y lo que tú hagas. The need for fathering never stops. La necesidad de un padre nunca para. The Bible never calls us adults of God. La Biblia nunca nos llama adultos de Dios. It always refers to us as children of God. Siempre se refiere a nosotros como hijos de Dios. So our need for fathering from our father God never stops. Así que la necesidad mía por mi padre nunca para. And our need for fathering from our earthly fathers or from an earthly father never stops. Y también mi necesidad terrenal por un padre terrenal o por una figura de padre terrenal tampoco para. We always have life questions. Nosotros siempre tenemos preguntas en la vida. I seem to have more life questions than most. Yo parece que tengo más preguntas de la vida que la gran mayoría. Yes, she does. Sí, sí, ella sí las tiene. Lots of questions. Muchas preguntas. But because I did not have the chance to have that relationship with my earthly father. Pero debido a que yo no tuve la oportunidad de tener esa relación con mi padre terrenal. I prayed to God to provide me another, a substitute, earthly father. Yo le oré a Dios para que Él me proveyera otro, un padre sustituto. And God totally answered that prayer. Y Dios totalmente me respondió esa oración. I asked Dr. Mark T. Barclay. Yo le pedí al Dr. Mark T. Barclay. To be my dad. Que fuera mi padre. And he said, it's like I already am your dad. Y me dijo, es que yo ya soy tu papá. And we have had a father-daughter relationship growing ever since then. Y nosotros hemos tenido esa relación de padre a hija desde ese entonces. I tried to father her. Yo traté de ser el padre de ella. But I'm her husband. Pero yo soy su esposo. It doesn't work. Y eso no funciona. She don't do anything I tell her to do. Así que ella no hace todo lo que yo le digo que haga. And thank you, tell him thank you for letting me use him as an example. Y muchas gracias por haberme permitido usarte como ejemplo. And you can never hit your papá. Y tú nunca le vas a pegar a tu papá. That was only an example. Eso era solamente un ejemplo. You have to always love your papá. Tú siempre tienes que amar a tu papá. Amen. Amen. Así que aún en nuestra iglesia Nuestra iglesia está llena de hombres que están buscando tener una paternidad Algunos de ellos nunca tuvieron ninguna paternidad Algunos otros tuvieron una paternidad terrible And some of them had great fathering Y algunos de ellos tuvieron una gran paternidad But they all seek spiritual fathering from their pastor, this man Pero todos ellos buscaron esa paternidad espiritual de su pastor, de este hombre And let me say it's my pleasure Y déjenme les digo que es mi placer And I love all of you watching this morning by the internet Y yo los amo a todos ustedes que me están mirando en este momento por el internet And it's a joy in my life Y es un gozo en mi vida Let me share a couple of statistics with you right quick Déjenme les comparto un parcito de estadísticas en este momento 12% of young people have regular conversations with their mother on faith or life issues El 12% de los jovencitos tienen conversaciones con su mamá Acerca de la fe y de asuntos de la vida Only 12% Solamente el 12% 5% El 5% Have a regular conversation with their father about spiritual things Tiene una conversación regular con sus padres acerca de cosas espirituales 12% with mamá El 12% con la mami Only 5% with papá Y solamente el 5% con el papá So men, what voice is missing? Así que hombres, ¿cuál voz es la que se está perdiendo? Y si tú no la recibes de tu padre Entonces tú sabes la importancia de eso En tu propia vida Y eso te debe impulsar a ti para proveerle a tu propio hijo With what you know you didn't receive A aquello que tú sabes que tú no recibiste And if you say, I don't know how Y si tú dices, pero es que yo no sé cómo That's what this Por eso es que esta And this man Y este hombre Is four in your life Están aquí para tu vida Because he'll teach you Porque él te lo va a enseñar And God will anoint you Y Dios te va a ungir And you don't have to live afraid of your children And messing it up Y tú no tienes por qué Vivir con miedo Y de que van a llegar a embarrarla Or try to act Mr. Macho And like you know it all O tratar de actuar Como si fueras Mr. Macho Que como si te la supieras todas Because everybody Including you Knows you do not Porque todo el mundo Incluyéndote a ti mismo Tú sabes Que no te la sabes That is what happens To young men Without fathering Es eso Lo que les pasa A los jovencitos Que no tienen padre They get harder And harder On the outside Ellos se hacen Más duros Y más duros Por dentro Because they don't want anyone To see how lost They feel on the inside Porque ellos no quieren Que nadie vea Cómo Qué tan perdidos Se sienten por dentro Porque men They're the leaders They're supposed to know What to do Porque ellos Ellos son hombres Son líderes Ellos se supone Que tienen que saber Qué hacer Así que Para que ellos Para que la gente No sepa Que ellos No saben Qué hacer Ellos se vuelven Duros Y enojados Difíciles Por fuera Pero Dios Ha provisto Una manera Para todo el mundo Que reciba Que tenga Ese padre Que ellos necesitan Cada uno De ustedes Hombres De este lugar Tiene un padre Espiritual Aquí En este hombre Aquí De este lugar Y no importa Qué tan viejo O joven Tú seas Dios Tiene su manera De hacerte Llegar A ti Aquello Que tú Necesitas De alguna Manera La persona Más Vieja En mi Congregación Tiene 89 Años De edad Pero Él me Muestra Amor Y respeto Honor Y me trata Como su padre Espiritual Él tiene 89 Años Y yo Apenas 52 Él me Pudiera Decir Muchacho Yo he Vivido Más de Media Vida Más que Tú Yo no Te tengo Porque estás Poniendo Cuidado A ti Yo debería Estar Enseñándote A ti Pero Él No Hace Eso Porque Él Entiende El Principio De Paternidad Si no No hubiera Ninguna Necesidad Para Mí De Que Dios Me Hubiera Puesto Como Ese Padre Espiritual En La Congregación Aleluya Así Que El 88% De los Adultos Jóvenes No le Hablan A su Mamá Acerca De Las Cosas Espirituales Y El 95% De Los Adultos Jóvenes No Hablan Con Sus Padres Acerca De Cosas Espirituales El 91% De Los Adultos Jóvenes Tienen Cero Pollito De Estudio Bíblico O De Reuniones Familiares Espirituales En La Casa Y Déjame Te Digo Ya De Una Vez Que Dios No Puso Esa Responsabilidad Sobre Tu Pastor O Sobre La Iglesia Si Tú Eres Un Padre Y Estás En Esta Congregación Esa Responsabilidad Reposa Solamente Sobre Tus Hombros And And The Church Adds To What You Are Doing At Home Y La Iglesia Le Agrega A Lo Que Ya Tú Estás Haciendo En Tu Casa By By Time My Boys Were Eight And Nine Years Old Para El Momento En Que Mis Hijos Tenían Ocho Y Nueve Años De Edad They Had Read The Entire Bible From Front To Back Ellos Ya Se Habían Leído Toda La Biblia De Pasta A Pasta Now How Do You Know That Because I Read It To Them I Started You 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 How 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 Do You Know Those Boys Heard The Bible All The Way Through Their Grandmother Read It To Them When They Were The Pastor He Read It To Them He Came To Your House At Bed Time Every Night Durante El Tiempo De Acostarse Cada Noche And Se Sent Al Bordito De La Cama And Read The Bible To Our Children Oh No 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 Put Pastora Luz No 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 Didn't Fly To No No Oh Oh You Send An Elder To Do It Don't You ¿Tú? ¿No? ¿Cómo sabes? Entonces, como tú sabes, cuando ellos tenían tres y cinco años de edad, a ellos les encantaba, encantaba tanto las historias de la Biblia. Cada vez que íbamos en el carro, me decían, mami, tell us another story. Cada vez que íbamos en el carro, me decían, mami, cuéntanos otra historia. Y a mí se me acabaron las historias para contarle. Entonces, yo decidí que les iba a leer directamente de la Biblia. Y yo era la voz de todos los personajes y de los animales. Así que cuando ellos se montaban en un camello, ellos se montaban en mi espalda. Y yo así, ¡Ah! Cuando Jesús rode the donkey, cuando Jesús se montó sobre el burro. lo nací, ¡He, he, he, he! ¡He, he! Mine have a gold. Mine have a gold. el mío tenía gripa cuando Jacob estaba cuidando cuando Goliath estaba enfrentando a todo Israel y a ellos les encantaba ellos lo disfrutaban nosotros hacíamos que la palabra de Dios tuviera vida para nuestros hijos pero aún además de todo lo divertido y de los sonidos graciosos a ellos absolutamente les encantaba la palabra de Dios y nosotros hablábamos de eso cuando yo les hablaba a ellos acerca de la destrucción que hay en el pecado como niñitos que eran yo me los llevaba para la parte más áspera de la ciudad y yo permitía que ellos le hicieran preguntas a los drogadictos y a los indigentes que les hicieran preguntas y les preguntaran cómo fue que llegaron a ese lugar en sus vidas y todas esas personas miraban a mis hijos con lágrimas en sus mejillas y le decían ponle atención a tu papá que él te ama si mi papá me hubiera enseñado como él te está enseñando a ti yo no estaría aquí donde estoy hoy tú tienes que hacerlo si tú tienes nietos tú tienes que hacerlo así es como generaciones comienzan a ser llenos del poder de Dios así es como nosotros levantamos a nuestros hijos en la casa de Dios para que amen la casa de Dios you've heard of generational curses ustedes han escuchado de maldiciones generacionales amen well generational blessings are the reverse of that bueno bendiciones generacionales son lo totalmente contrario a eso your kids get to start at the place where you are in God right now tus hijos tienen su comienzo en el lugar que tú estás ahorita mismo that's their starting point ese es su punto de comienzo they don't have to start where you started ellos no tienen que empezar donde tú empezaste they get to start where you are now and move forward in God ellos tienen que empezar donde tú estás y de allí echar para adelante praise God alabado sea Dios es un principio de Jesús Jesús fue entrenado por su padre terrenal quien no era su verdadero padre José era su padrastro pero Jesús también fue entrenado por su padre celestial quien era su verdadero padre así que Jesús tenía su padre espiritual y su padre natural él tenía dos padres que estaban interesados en él para que llegara a hacer todo lo que él pudiera hacer José fue un hombre espiritual él entendía las cosas espirituales lo suficiente para entender que cuando el ángel se le presentó y le dijo vete para Egipto que van a matar a tu hijo él fue lo suficientemente espiritual él fue lo suficientemente espiritual cuando el ángel le dijo que no echara fuera a María sino que se casara con ella cuando estaba embarazada José sabía cuando Dios le estaba hablando a él y si tú no crees que él tenía conversaciones con Jesús acerca de eso entonces tú tienes que comenzar a estudiar tradiciones judías en tu casa porque todo padre escribía o marcaba dejaba registro de todas las victorias familiares y ellos pasaban esos escritos esos registros de generación en generación y luego Dios el padre y Jesús tenían conversaciones regularmente Jesús nos dijo yo solamente hago lo que veo a mi padre hacer y nos dijo yo solamente digo lo que yo oigo a mi padre decir y en ese momento él era un hombre mayor crecido así que él todavía seguía recibiendo de su padre y yo quiero decirles a todos ustedes que tu padre celestial quiere tener conversaciones contigo él quiere continuamente estarle hablando a tu vida y que tú le escuches a él y recibas de él y que crezcas en él y que tú le traspases eso a tus hijos ¡Jaleluya! 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 Ahora a veces a veces a veces a veces a veces que no bien pero algunas veces nosotros pensamos que no somos lo suficientemente buenos o que somos demasiado sucios que nuestro Padre no quiere nada hacer con nosotros que estamos tan demasiado sucios que nuestro Padre celestial no quiere ver nada con nosotros si este jovencito entrara corriendo y él hubiera estado jugando fútbol durante todo el día y jugando con sus amigos todo el día y tiene sudor por todas partes y está lleno de barro en su camisa y su pelo huele como a cocodrilo porque ha estado sudando y sus pies sí que le huelen mal sus zapatos caminan solos y viene aquí y se le hace al lado del Padre su Padre lo va a coger y lo va a abrazar y le va a besar esa cabezota sudorosa y luego le va a decir anda bañate yo vi una historia en las noticias y era en un país que había acabado de tener un tremendo diluvio tremenda lluvia así mucho como sucede aquí en Manizales o en otras partes de Colombia y había creado un tremendo derrumbe de barro en una parte pobre de la ciudad y cuando yo vi ese video eso realmente me dijo cuál es el corazón de un verdadero padre esta familia había una familia que tenía un bebito chiriquitico y en el afán de el padre coger a la familia y ponerlos a salvo el bebé se le resbala de la mano y se va metido en medio de ese barrial y él no pudo salvar el bebé él no pudo alcanzar el bebé y él comenzó a correr por esa colina en medio de ese barro tan rápido como pudo correteando yendo detrás de esa columna de barro con la esperanza de que alguna de alguna manera él pudiera alcanzar ese bebé y ese bebé había desaparecido totalmente en medio del barro y yo estoy viendo eso porque eso normalmente no es una cosa buena verla y él llega hasta el mismo comienzo de la parte de abajo de la montaña y de alguna manera ese bebé había sido empujado a la parte de arriba del barrial y acá en la punta de la montaña estaba dando pataditas y llorando y yo le estaba gritando desde acá a través del computador afanate que lo puede coger ese papá cogió ese bebé él lo estaba besando por todo lado este bebé estaba lleno de barro estaba lleno de porquería de basura y golpeado pero este bebé estaba bañando a este padre estaba bañando a este bebé con besos y para el momento él estaba todo sucio todo lleno de barro y el Espíritu Santo me habló y me dijo es así como yo amo a mis hijos muchas veces ellos andan asquerosos andan sucios se sudan involucrándose en las cosas de la vida pero como su padre yo los persigo los persigo y los levanto en mi brazo y derramo mi amor sobre sus vidas y yo quiero decirles a ustedes que el igualito es para ustedes aquí hoy tu padre celestial te ama y él quiere que tú levantes a tus hijos en ese mismo amor y tus nietos en ese mismo amor eso no significa que no les vas a enseñar a hacer lo correcto pero sí significa que cuando sean sorprendidos haciendo lo malo que tú hagas lo que se necesite hacer para reconciliarlos a tu corazón aleluya aleluya yo quiero hablar con este hermano aquí el en el blanco y el blanco sí aquí yo le quiero orarte a ti si tú el de la corbata si tú ponte de pie ahí donde estás el Señor está haciendo una obra en tu corazón hoy pero no es para lamento es para go porque Él está sanando ese quebrantamiento aún ahora ese quebrantamiento de ese dolor que ha estado en tu vida por años y la mano del Señor está sobre ti ahora mientras te estoy hablando Él está haciendo una obra en tu corazón por las cosas que tú experimentaste en tu niñez y la pérdida que tú experimentaste en tu vida y yo te estoy diciendo a ti que Él está viniendo donde te ahora para derramar su amor sobre ti para para que experimentes esta vida fresca tú has estado reservando esas emociones por muchos años y eso te ha afectado muchas veces en relaciones pero el Señor te dice yo te amo hijito mío y tú vas a sentir mis brazos a tu alrededor y tú vas a sentir mi sanidad en tu cuerpo y tú vas a sentir mi sanidad en tu alma perdón el perdón te va a inundar el poder de mi espíritu está viniendo sobre ti ahora aún mientras te hablo para fortalecerte y para traerte gozo todo el resto de tu vida en el nombre de Jesús aleluya 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 ven para acá toca lo señor por tu gracia amén you've been thinking that you are just surviving the rest of your life that there hasn't been anything else to do and all of this anger and the hurt and oh sorry sorry you you have been thinking that you were going to over 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 the rest of your life has purpose because of what God's doing in you right now God is going to be passing on through you the healing that he's doing he's going to pass that through you to others and people are going to see this transformation that's going to have that's happening now in you they're going to see the transformation and it's going to impact the people around you without you ever saying a word y va a impactar a las personas a tu alrededor sin que tú tengas necesidad de decir una palabra amén y tú no estás demasiado viejo el Señor va a arreglar el tiempo para ti y tú vas a obtener cualquier cosa que tú te metas a hacer y Él va a derramar ese amor que hay en ti a otros y tú vas a tener tu cumplimiento en el nombre de Jesús hallelujah gracias señor gracias señor gracias a gracias a la de la chaqueta negra con rosado el Señor te dice que es el momento de que tú regreses a ciertas cosas tú te has apartado salido de ciertas cosas que estaban llenas de propósito y es el momento para ti de que tú regreses a esas cosas tú te pusiste distraída por ciertas cosas y un poquito desanimada en tu corazón por las cosas de la vida pero es el momento de regresar a aquellas cosas que alguna vez tú hiciste porque cualquier cosa que el diablo te haya dicho esas cosas funcionan y hacen la diferencia así que si tú quieres ver cosas cambiadas regresa a aquello tú eres una mujer poderosa de Dios y tú y Dios pueden cambiar este mundo de arriba abajo amén amén aleluya te alabo Jesús te alabo Jesús padre yo te agradezco por bendecir a mi amigo hoy por fortalecerlo a él en su cuerpo y a su preciosa esposa a su matrimonio este hombre tiene un corazón grandote él te ama y él ama su familia y él quiere ser un gran papito y un gran esposo así que padre te agradezco por darle a él el corazón de tu hijo que él lo mire todos los días de su vida y lo que él no recibió tú le des a él sabiduría y entendimiento de cómo derramar esto sobre su hijo gracias gracias las bendiciones generacionales yo lo bendigo a él ahora en el nombre de Jesús ahora mírenme mírenme ustedes dos mírenme hay tres dones del Espíritu Santo que son bien importantes para sus vidas como padres palabra de conocimiento palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus el Señor nos dice a nosotros en qué estado se encuentran nuestros hijos y las cosas que nosotros les hicimos como padres el año anterior cambian y ya no les funcionan y nosotros tenemos que preguntarle al Espíritu Santo que ejercite sus dones en nosotros para nosotros poder saber qué hacer y cada vez él nos dice qué hacer cada vez él nos va a decir por qué alguno de mis muchachos tiene una mala actitud cada vez él nos va a decir en sus ciclos de crecimiento qué es lo que está sucediendo en cada uno de ellos y él va a hacer lo mismo para ustedes simplemente pídanselo cuando esté haciendo algo que ustedes no entiendan qué es lo que le está pasando a este si este sabe hacer las cosas mejor que eso ella sabe mejor hacer las cosas yo los entrené me puede dar un dolor de cabeza no se preocupen wow wow yo no entiendo pero digan Espíritu Santo necesitamos una palabra de sabiduría fluye a través de nosotros con una palabra de conocimiento dinos qué hacer y te vamos a obedecer y cada vez hay mis mitos amén amén alabado sea el Señor aleluya gracias Jesús gracias Jesús yo quiero que cada papá cada papá que sienta que ha cometido tremendos malos errores y que tú le has fallado a tus hijos yo quiero que te pongas de pie allí donde estás papá papás grandfathers papás o abuelos también vale para los abuelos así así simplemente para que tú sepas tú trajiste esto tú fuiste quien me trajo esto no him 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 you mean porque porque cuando pasé por aquí cerca a ti el señor me dijo mira ese está sentado allí pensando en todas las cosas malas que ha hecho con los demás los hijos así que haz que todos los hombres que sientan que se ha embarrado que se pongan de pie el señor me dijo que te dijera que a ti se te ha perdonado todo y él te va a restaurar y a reconciliar con esos hijos y va a traer sanidad para tu corazón de las cosas que fueron hechas y también dile recuérdale que yo le perdono a él absolutamente todo ahora yo quiero que todos ustedes hombres me pongan atención ya mismo levanten sus manos al cielo y repitan en voz alta señor Jesús la embarré y acepto esa responsabilidad no es culpa de mi esposa pero dilo que se oiga no te puedo escuchar no es culpa de mi papá es culpa mía y yo acepto la responsabilidad de mi propio pecado pero pero yo te lo presento a ti mi salvador y yo te pido que lo cubras ahora en tu sangre y perdone me perdone todo ahora ahora ahorita mismo mi corazón cambiará y yo voy a trabajar ahora desde un lugar de perdón not a place of guilt no desde un lugar de culpabilidad gracias Jesús por perdonarme ayuda a mis hijos que me perdonen también en el nombre de Jesús amén amén ahora ahora tú mírame tú mírame a partir de este momento en adelante para de estar funcionando en culpabilidad a partir de este momento en adelante trata con tus relaciones desde un punto de perdón y comienza a funcionar hacia tus hijos como ese padre amoroso que tu padre celestial es y el Señor te dice mira lo que yo hago mientras obro en tu vida a partir de este día en el nombre de Jesús amén 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 aleluya lo reciben el gran ok este grandote allá tú sabías que yo iba para allá ven para acá ven para acá si tú lo sabías porque cuando pasé al lado tuyo esta mañana y puse mis manos sobre ti tú sabías que yo venía amén amén el Señor te dice que tú eres un hombre de estatura pero yo tengo una palabra para ti aún más grande que tu estatura así que prepárense para cogerlo ustedes allí que los apachurra yo voy a hacer una obra en tu vida y tú no solamente vas a ser el padre de aquellos que has traído a este mundo pero tú vas a tener jovencitos que van a ser atraídos a tu fuerza y al poder de Dios que hay en tu vida van a haber muchas veces que te van voces que te van a estar llamando a ti papá y el Señor dice que tú no los vas a defraudar solamente continúa confiando en mí continúa escuchando mi voz porque yo no te voy a guiar a que te apartes tú has descansado sobre tu propia fuerza por muchos años pero vas a tener que descansar en mí te dice el Señor yo te veo a ti enseñándole a estos jovencitos a que aprendan a ser padres para sus hijos y el Señor dice yo estoy restaurando y reviviendo sus vidas a través de ese don que hay en ti así que recibe ahora en el nombre de Jesús amén amén aleluya Dios ha puesto personas a tu alrededor que te aman ellos verdaderamente te aman y ellos te apoyan y lo que Dios te va a llevar a ti y lo que te está llevando a Dios a ti va a necesitar la ayuda de ellos ustedes van a estar haciendo esto juntos y se va a necesitar a todos ustedes amén 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 el que está contra la pared si tú un segundo apunté mal tú te paraste para que oráramos por ti pero tú estás realmente enojado hay cosas que te han sucedido a ti y aunque tú quieres el perdón tú tienes dificultad para perdonar a otros así que hoy voy a orar por ti y tú vas a poder perdonar a esos otros y tú vas a ser totalmente soltado tú vas a tener recuerdos de lo que pasó pero Dios va a quitar todo dolor y tú vas a quedar totalmente soltado para echar para adelante padre yo te agradezco por tocar a este hombre y yo te agradezco por ayudarlo a él a que suelte esas heridas esa rabia repite después de mí yo dejo esta rabia en el altar yo dejo esta rabia en el altar repite yo dejo estas heridas en el altar y yo perdono y la sangre de Jesús lo cubre todo ahora padre yo declaro que este hombre ha sido soltado de su pasado y que aunque él se paró pensando que va a recibir perdón ese perdón ahora ha quedado depositado en su corazón él va a salir de aquí como un hombre libre amén aleluya aleluya padre tócalo en el nombre de Jesús que su vida sea rendida a ti en todas las cosas y que él sea lleno de poder por el Espíritu Santo para caminar en novedad de vida recibe en el nombre de Jesús padre tócalo ahora en el nombre de Jesús permite que tu mano esté sobre su vida permite que el perdón fluya a través de su vida en todas las cosas para confiar en ti para reposar en ti y para poner todo a tus pies en el nombre de Jesús en su vida el día de hoy ahora ahora todas ustedes hermanitas todas ustedes hermanitas que crecieron sin padre pónganse de pie allí donde están ¿tú estás viendo cómo ella me quita el micrófono? ella no me lo quiere devolver ok todas las mujeres las hermanitas que crecieron sin papá pónganse de pie allí donde están ustedes conocieron escucharon de su dolor ella conoce tu dolor yo conozco tu dolor porque yo he estado casado con ella por 30 años yo conozco las almohadas manchadas de lágrimas y yo conozco ese llanto por la noche y no no por qué tu padre no te amaba o no te podía amar pero yo quiero que todas ustedes sepan que ustedes son amadas y yo no no abrazó a todas ustedes pero mi Padre Celestial sí y él te está buscando a ti y él te quiere a ti y él te ama a ti y yo quiero que todos los hombres por quienes acabé de orar ahorita si estás next a una de estas mujeres quiero que pon la mano en su shoulder si estás cerca a una de estas hermanitas que están de pie y le pongan una mano en su hombro ella es tu esposa no lo no puedes hacer no lo puedes hacer a tu esposa tú buscate la que está detrás de ti uno de los otros hombres que vengan de ella rápido 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 pastor tú encuentras una help me you're going to pray the whole prayer find me those ok you're ready to pray un bra una la mano sobre su hombro encuentrate una encuentrate una padre en el nombre de jesús te agradezco ahora por ministrar tu gracia en sus vidas ahora y sanarlas y sanar sus corazones llénalos con tus propósitos permiten permite que tu amor penetre sus corazones penetre sus vidas en el nombre de jesús permite que ellas sientan el corazón el amor del padre ahora mismo en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús gracias señor gracias señor en el nombre de jesús gracias ahora mujeres digan padre dios yo recibo tu sanidad en mi corazón ahora en el nombre de jesús para libertarme de este dolor horrible y llenarme con tu gracia en el nombre de jesús lo recibo ahora no son simplemente palabras yo lo recibo en mi espíritu tú recibe tu paternidad en el nombre de jesús aleluya aleluya alabado sea el señor hermanita siéntense rapidito siéntense y ustedes hombres que no hayan recibido un buen padre hayan tenido un buen padre pónganse de pie allí donde están rapidito no padre yo cubro a estos hombres en oración y yo te pido Dios que tú seas su padre que tú les muestres el amor que tú seas su Dios que ellos no se sientan más perdidos yo te pido que tú les quites esa rabia y esa hostilidad por aquello que no vino donde ellos y yo oro que ellos se ablanden delante de ti y que ellos te reciban a ti como su padre y yo oro que tú les proveas a ellos un padre terrenal un padre espiritual como una guía para ellos en el nombre de Jesús amén y yo quiero que todos ustedes hombres digan lo recibo en mi corazón yo no más voy a ser deficiente ni inadecuado porque yo tengo mi padre celestial y yo viviré y actuaré como él amén que dios los bendiga no se olviden de los libros vamos en nuestro corazón a orar por nuestras familias y a pedir al señor que por su gracia cada uno de nosotros pueda ver su bondad en cada uno de nuestros hogares nuestras familias de sus ojos allí y vamos todos ahora padre en el glorioso nombre de jesucristo te rogamos que nuestros hogares y nuestras familias puedan ser bendito dios visitadas por tu glorioso poder te rogamos señor que nuestros hogares sean lugares de tu presencia de tu bendición señor que nos enseñe eso dios de la gloria como vivir como cónyuges como padres como hijos como hermanos para que nuestras relaciones bendito dios de los cielos en la familia sean relaciones sanas saludables bendecidas padre te rogamos que traigas libertad señor a nuestros hogares de toda maldición generacional y que ahora señor bendito dios tus bendiciones generacionales lleguen sobre nuestras vidas padre de la gloria clamamos tu gloriosa y tu sublime presencia y que podamos ser hombres y mujeres bendecidos llenos de tu presencia llenos de tu gracia libres en nuestro corazón padre celestial clamamos por el poder de tu espíritu por una visitación en cada uno de nuestros hogares por una visitación en cada una de nuestras familias dios todopoderoso aquí estamos señor necesitados de ti de tu gracia bendita de tu gracia sublime que podamos experimentar este glorioso amor que tú sientes por nosotros que podamos conocer el amor del padre y ser una expresión de ese amor a esta generación danos esa gracia bendito dios de los cielos de conocerte revelate a nosotros como nuestro padre de amor y ayúdanos a vivir conforme a tu gloriosa voluntad por tu gracia te lo pedimos señor en el bendito nombre de jesucristo nuestro señor y salvador eterno amén